Hoy 2 de junio recordamos a San Marcelino y San Pedro. Ya Jesús lo había dicho, a muchos cristianos les corresponderá dar testimonio de él ante las autoridades y los poderosos. Esto ocurre con San Pablo, cuando es arrestado en Jerusalén. Sin embargo, incluso en medio de esas circunstancias tortuosas, Dios va trazando sus propios caminos, como se lo muestra a Pablo. En el Evangelio seguimos leyendo la oración de despedida de Jesús, y en ella no solo se preocupa por los discípulos de entonces, sino también por los del futuro, por nosotros. Así es nuestro Maestro, no se despreocupa de ninguno de los suyos. Señor, fortalece la unidad de todos los que creemos en ti, pues así permaneceremos unidos en ti y al Padre. Te suplicamos Señor que tu Espíritu infunda con tal fuerza sus dones en nosotros, que nos conceda un corazón que te agrade y propicio, nos haga conformes a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.